Nubes de polvo, polvo sucio, los ojos de la carne me engañaron. Anduve con el pie firme por el otro, con mi cabeza en alto y encumbrado, pero se dieron a mis pies todo el camino. Era, Señor, mi orgullo tan pesado. Y el otro iluminado por las velas, los hilios, las liturgias y los cargos. Cuando pasé por él no hubo más luces, las velas y los hilios se apagaron. Como engañan los hombres, Señor mío. ¿Cuántos falsos caminos me enseñaron? Caminé leguas y conté mis pasos. Miro a mis pies y estoy desalentado. No tengo nada, ni me quedan fuerzas, mas viviré si tú me das la mano. Señor, no me responde, mas presiento como si ocurre tal vez algún milagro. Las lágrimas dejaron ya mis ojos, mi corazón cesó con su quebranto. Señor, no me responde, mas siento como si un viento suave y perfumado acariciara con amor mi rostro. Señor, me diste la mano, ve Señor, ya no se mueve el suelo con mis pasos, ya no hay lodo que ensucie más mi vida. Tú solo me sacaste del pecado porque limpiaste con sangre ese camino de barro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gracias.